Vamos al segundo evento de la tarde, la carrera que inicia el pool de cinco, entrando Imperio D, trabajando con Offly Grateful, número cinco en el paño, está afuera, give it your best shot, también Secret Peak, al igual que Oriza, cuadró ya Offly Grateful, la banca de primera de gran favorito, give it your best shot, entró a su posición, Oriza entró también Secret Peak, solo está afuera, give it your best shot, número tres, en el paño, el segundo candidato lo es Querube, acercando a give it your best shot, cuadró ya, preparados para la salida, 1400 metros, la distancia y están en competencia los participantes, no estuvo alerta de nuevo, give it your best shot, ahora está adelantando en centro de pista, lucha a la primera posición con Offly Grateful y adentro Querube, que tuvo buen salto, está pasando a la delantera, en la recta le gana, give it your best shot, domina, tres cuerpos la ventaja, la lucha para la segunda posición, Querube adentro y afuera Offly Grateful, el cuarto lugar lo tiene el ejemplar Imperio D, Londri Boy corre en el quinto puesto, el sexto para Oriza, último está corriendo Secret Peak, sigue ampliando la ventaja cuando se acercan al poste de los 800 metros, es de siete cuerpos, el ejemplar give it your best shot, mantiene el segundo lugar Offly Grateful, Querube a cuerpo y medio, corre en el tercero, el cuarto lugar está adelantando afuera el ejemplar Imperio D, give it your best shot, sigue dominando siete cuerpos la ventaja, Offly Grateful para el segundo lugar a cuatro cuerpos, Querube adentro corre en el tercero, Imperio D está cuarto, la quinta posición para Londri Boy, se acercan a la recta final y sigue dominando, give it your best shot, ahora es de cuatro cuerpos, adelanta Offly Grateful desde la segunda posición, Querube ahora está adelantando desde el tercero, cuando faltan ahora 200 metros para la meta fuerte, el ataque afuera de Offly Grateful, pasa la delantera para la segunda posición, se está colocando adentro Querube, Offly Grateful en los últimos 50 metros, ventaja de dos cuerpos y medio, Querube para el segundo, Offly Grateful por dos cuerpos y medio, Querube llega segundo, tercero Londri Boy, cuarto quedó give it your best shot, la quinta posición para C, Quay, P. Se lleva el triunfo en la segunda, el número 5, Offly Grateful, la pupila de los salesianos que entrena José Aterán, lleva la monta de Carlos de León y gana en distancia de 1400 metros, Offly Grateful, número 5, se lleva la victoria, el segundo puesto fue para el número 1, Querube de la Ponderosa, que entrena José Rocino y con la monta de Jason Hernández, en breve estaremos viendo cómo cierra en la banca de primera está el número 5, Offly Grateful, que marca el segundo triunfo consecutivo para los salesianos, José Alfredo Terán, en combinación con Carlos de León.